Pues me pasaron un reporte en la mañana y pues considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos. Fue masiva la participación, es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron. Al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, por eso fueron muchos los que participaron. Y pues conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citrali, la secretaria y todos, muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones. Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía este tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores, los conservadores, lo hubiesen querido, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho. Cuando Calderón es candidato, me dio gusto saber que había obtenido en el distrito en que participó como candidato, en primer lugar, el Fisgón. Ni modo que el Fisgón a cargar, yo celebro que se vaya avanzando. Y luego tengo una forma de medir, tengo ahí una lista, quienes se manifiestan en las redes. Entonces veo a Claudio, a Sarmiento, de Maulión. Entonces tengo ahí como 10. Y cuando los veo así, uniformes, como ayer, ya los vi. Ah, lo que es, ya, por eso hablo, de maniqueísmo. Ya digo, si estos están diciendo que estuvo mal, pues es que estuvo bien. Porque lo que es malo para ellos, es bueno para nosotros. Están llenos de voraje. Entonces ese es mi punto de vista. Y hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo realidad la democracia, que participe la gente, no tenerle miedo al pueblo.